¿Cuál es la oportunidad de hablar de Malvinas? Me escapaba, me escapaba porque creo que no tenía claro de lo que quería hablar y de lo que quería contar El fútbol me salvó la vida a mí, por un montón de cosas Porque era la motivación que tenía para volver, aparte de lo sentimental, de la familia que dejaste Pero el fútbol me dio esa energía como para tratar de estar siempre de ánimo, siempre pum para arriba Bueno, me toca el servicio militar, en esa época era obligatorio, había que hacerlo Y todo el 81 hice el servicio militar, cuando podía pedía permiso y salía a entrenar Que era muy pocas veces en la semana, que íbamos todos, no era mi caso, la mayoría de los chicos de la edad Estábamos haciendo el servicio militar A raíz de un permiso, fue una de las tres veces que estuve por morir en Malvinas En una me salvó la vida el capitán Pero es una historia que empieza en el servicio militar Estábamos con Gustavo De Luca, un delantero que hizo la inferior en River y en Chicago Y después desarrolló su carrera en Chile Y siempre íbamos a pedir permiso para que nos dejaran salir a entrenar Y uno de esos tantos días fuimos a pedir permiso Y cuando el hombre sale, nos pregunta ¿Cómo mantuvieron en tiro ustedes? Y le dijimos mal, bueno no importa, vienen conmigo al polígono porque me tienen que ayudar Bueno, la cuestión era que había un campeonato de tiro Y a mí me gustaba y tiraba más o menos bien Bueno, a raíz de esto vamos a ese torneo El torneo lo gana este capitán, capitán Zunino Y yo saco cuarto, fue el mejor soldado Y a partir de ahí el capitán cada día que tenía que salir al exterior En camión, lo que sea, me mandaba a buscar Y me tenía como de guardia, de seguridad, me llevaba a todos lados Tal es así que en Malvinas, él arma su posición con piedra Y yo estaba a 100 metros, iba todas las noches Y uno de los últimos días que se nos había inundado ya la posición Tuvimos que hacer una posición bastante sobre el nivel del mar, bastante grande La historia cuenta que eso lo detectó un radar Y como que en cualquier momento, cuando lo armamos, el capitán nos dijo Ojo que esto puede salir en un radar y pueden tener problemas La cuestión es que estábamos con Leal en la posición Nos viene a llamar un soldado en un bombardeo intenso de parte de los ingleses Nos ponemos las camperas, tranquilos, el casco Salimos, el bombardeo era bastante intenso Bueno, hicimos 25, 30 metros y 20 metros Leal Y vuela la posición, cayó una bomba en la posición que no quedó nada Nos hizo caer la onda expansiva Cuando me levanto para correr, miro para atrás, veo la posición que estaba saliendo humo Y a Leal que ya había salido menos mal de la posición Y bueno, llegamos y nos mirábamos, nos tocábamos Y le digo, me salvó la vida Y el tipo miraba y me dice Y estaba hablando con otro por radio Y le salvé la vida a un soldado No sé si habré tenido unas condiciones extraordinarias como para ser jugador profesional Pero yo creo que con el tiempo Huracán me había evaluado Y seguramente como premio me dio la posibilidad de ser jugador profesional Como que me ayudó a encarrilarme en la vida A mí me dio esa posibilidad de poder ser una persona normal hoy Como cualquiera Sin olvidarme de que me tocó estar en una guerra Y de la cual siento mucho orgullo de haber estado Siempre digo lo mismo Siento orgullo porque he tenido la suerte de volver entero Con alguna que otra herida menor Pero no estar mutilado O con algún problema que me impida poder desarrollarme en mi trabajo